El trabajo que estamos haciendo es un trabajo que es agotador, pero bueno, lo hacemos con cariño. Los revolucionarios y las revolucionarias trabajamos con amor, con pasión, con cariño y con desprendimiento. Aquí no hay sacrificio. En la revolución nadie se sacrifica. La revolución es un acto de amor y nosotros hacemos ese acto de amor diariamente. Fíjate que hasta este momento nosotros tenemos ya lo que es el padrón electoral, lo tenemos conformado al 100%, claro, gracias a que hubo unas elecciones recientes, pero además de ello nos permitió, este mes que pasó, nos permitió aceitar un poco la maquinaria y ya tenemos listo esto del padrón electoral. Nosotros tenemos 68 centros electorales, nosotros tenemos 1025 testigos principales y suplentes de mes, eso lo tenemos cubierto, pero además de ello tenemos un segundo contingente en un plan B donde están los compañeros del MEP, del PSB, de redes, del PPT, de Podemos, de UPB, de Tupamaro, de NSR, en fin, de los compañeros que componen el gran polo patriótico. Entonces, ahí nosotros en lo que es maquinaria electoral, en lo que es el padrón electoral, estamos bien. Ahora, tú sabes que para esta campaña, además de la política de hogares por la patria, vamos a retomar lo que es el 1x10, por eso es que se están haciendo, además de la visita casa por casa para reforzar el 1x10, estamos buscando a todos esos compañeros y compañeras que trabajaron en el 1x10 presidencial para que se monten en este trabajo de buscar el voto consciente. Esta campaña nuestra es una campaña perfecta, es una campaña científica, no es una campaña que nos va a permitir hacer cosas a lo loco, sino todo lo vamos a hacer fríamente calculado, científicamente calculado. Vamos a ir a los 1x10, vamos a continuar desplegando los hogares por la patria en todo el municipio, vamos a buscar a aquellos compañeros y compañeras que por cualquier situación estén descontentos, confundidos y les vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer. El legado del presidente Chávez es un legado de paz, de amor, de humanismo, de entrega, de desprendimiento, de solidaridad, de cooperativismo, y nosotros así se lo tenemos que seguir haciendo. Hay dos modelos políticos. Hay dos modelos políticos, evidentemente. Un modelo de la desidia, el modelo de la anticultura, el modelo que expresa la cultura de la muerte, que es el modelo del capitalismo, que es el modelo auspiciado por los sectores de derecha venezolanos. Y hay otro modelo, que es el modelo del amor, que es el modelo del colectivismo, que es el modelo del desprendimiento, que es el modelo de la humanidad por encima del capital, que es el modelo del socialismo del siglo XXI, que fue impulsado por nuestro presidente Chávez, pero que ha seguido por todos nosotros con nuestro compañero Nicolás Maduro como presidente. Buenísimo.